Hermanos, híjole qué emoción poder estar aquí con ustedes esta mañana o tarde, gracias a Dios, este, pues que puedo verles nuevamente después de varios años que no habíamos podido estar acá, también que nos permite pasar un tiempito ahí con mis hijos, acá en Guadalajara, gracias por eso, este, y bueno pues, estoy un poquito nervioso, pero por favor de Dios voy a tratar de compartir, este, para ustedes algo que, pues, ha sido para nosotros de mucha bendición, de mucha ayuda en mucho tiempo que hemos tenido que, pues, pasar, ¿verdad?, tiempos difíciles y bueno, siempre confiando en el Señor y, este, pues, quisiera compartir para ustedes algo acerca de eso, que no es, no es un mensaje que ustedes no conozcan, es algo que ya, este, hemos estudiado bastante por acá, pero bueno, creo que, pues, sería, sería bueno recordar algo. Entonces, si me hacen favor de abrir su Biblia, ahí en, en el, en el libro de Gálatas, por favor, y. Va a ser en el capítulo número cuatro, ahí tengo unos textos que pusimos en el PowerPoint para, si quieren verlo acá en la pantalla, si no, ahí en su Biblia. Antes de empezar, bueno, yo quería, eh, primero, comentar algo acerca de, hacer un poquito de, no sé, de historia, ¿verdad?, de, de lo que nos ha tocado vivir, digamos, también lo, en lo particular. Hace un buen de años, ¿verdad?, cuando empezamos a integrarnos en, en una iglesia, pues, nos tocó en la experiencia empezar en una iglesia de un tipo de corte muy legalista, digamos, ¿verdad?, en el sentido de que era una iglesia con mucho, mucha actividad, mucho activismo. Prácticamente todos teníamos una responsabilidad que hacer ahí, eh, un, un cargo, ¿verdad?, no sé, sencillo o más complejo ahí en la iglesia, pero todo el mundo teníamos algo que hacer. Entonces, la idea ahí era que entre más pronto se pudiera involucrar a una persona o una familia haciendo algo en la iglesia, pues, era mejor, porque, pues, así ya los mantienes ahí para que no se te vayan de la iglesia, ¿verdad? Ya sea que empezaran con algo sencillito, entregando algo ahí en la entrada, un boletito, no sé, anotando los nombres de los visitantes, siempre había algo que hacer, ¿no? Entonces, era una iglesia con mucho, mucho activismo, había un tipo, digamos, como escalafón, ¿verdad?, de, de, puestos ahí en la iglesia, todo organizado por el pastor, donde todo el mundo éramos supervisados por alguien o después nos tocaba supervisar a otras personas, ¿verdad?, que todo el mundo cumpliera con lo que tenía que hacer. Entonces, pues, toda la información, al final de cuentas, siempre llegaba ahí al pastor para saber qué estaba pasando en la vida de fulano, de su tano, de la iglesia, de una familia, etcétera, ¿no? Entonces, la obediencia ahí era muy importante a los líderes, a los pastores, ¿verdad?, una obediencia ciega, si te dicen tienes que hacer así, pues tienes que hacerlo así, aunque involucrara cosas muy complejas ahí en tu familia y, bueno, ¿por qué era así? Porque ellos son los encargados, los que saben todo, cómo manejar la iglesia, cómo enseñar a los cristianos y a los discípulos, ¿verdad?, cómo tienen que obrar. Entonces, la supervisión llegaba a ser tan rígida, hermanos, que incluía mucha, mucha disciplina. Y cuando digo disciplina, me refiero a castigo, o sea, te castigabas y no hacías lo que tenías que hacer. Entonces, era una situación muy, muy estresante, ¿verdad?, sobre todo para los que teníamos en algún momento la aspiración de llegar a servir a Dios de tiempo completo. Uf, pues era una cosa exagerada, que si les platicara algunos detalles, no lo creerían, ¿verdad? Bueno, esto era muy angustiante, había mucha fricción. ¿Por qué? Porque ya cuando estabas en cierta posición, pues era fricción con otros cristianos, que también querían llegar a ser, tener cierta posición, creaba mucho conflicto, mucha competencia, y todo esto en la carne, hermanos, desafortunadamente, porque había casi casi un libro de reglamentos, o no sé, de métodos, digamos, para cómo hacer las cosas. Entonces, pues siempre había mucha competencia, lucha para ganarse una posición, una reputación, ¿verdad? Nunca los líderes estaban satisfechos con tu desempeño. Había ciertas metas que cumplir, y tú cumplías con esas metas, y pues la semana siguiente había que hacer más, y más, y más, y híjole, es una situación estresante, ¿verdad? Siempre subiendo a las metas, y pues por más que quisieras alcanzar, nunca era suficiente, y todo en la carne, tratando de servir y de agradar a Dios en tus fuerzas. Eso era una situación bastante difícil. Entonces, pues más adelante Dios nos ha llevado por muchos lugares y muchas situaciones, y para mí, la carta del apóstol Pablo a los gálatas me ha sido de mucha ayuda, para entender que, pues no es por las obras, ¿verdad? No es por nuestro esfuerzo, y no sé, por el legalismo, por decir así, que podemos estar bien delante de Dios, sino que ya, Él nos ha aceptado, Él nos ha buscado, entonces, ha sido de mucha ayuda, y bueno, con muchas situaciones que hayamos tenido que pasar, y que quizá tengamos que pasar también en el futuro. Nos ayuda a recordar la posición que ya tenemos en Él, ¿verdad? Independientemente de las condiciones que tengamos que vivir, pues ya tenemos una posición, y no tenemos que estar luchando cada día en nuestro esfuerzo y en nuestra carne, contra otros a veces, para poder ser aceptados por Dios. Y eso es interesante, ¿verdad? Y creo que todo esto llega a llevarnos al punto de la cruz, ¿verdad? Que ya hemos estudiado. Si entendemos la cruz y la crucifixión con el Señor, pues entonces podemos estar un poco más tranquilos, descansando y reposando en Él. Entonces, de eso es lo que quisiera yo comentar. Como les digo, pues no es algo nuevo, pero pues es lo que hay, ¿verdad? Lo que les voy a comentar. Bueno, este, si me das el favor de poner ahí, vamos a leer en el capítulo 4. Solamente son siete versículos que vamos a ver y a comentar un poquito de eso. Gálatas capítulo 4. Y voy a empezar a leer, dice, ya lo tienen, ¿verdad? Si no, acá está también. ¿Se alcanza a leer desde allá hasta atrás? Bien, dice la escritura. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bien, vamos a comentar algo. Solamente quisiera hacer rápidamente una oración para pedir la ayuda de Dios y comentamos algunas cosas. Padre bendito, una vez más, Señor, estamos agradecidos contigo porque podemos estar con tu palabra frente a nosotros para conocerte más, Señor, para aprender y depender siempre más en ti. Y ayúdanos, Padre, a entender, ayúdanos a, o abre nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para confiar y descansar cada vez más en ti y apreciar las bendiciones y promesas que tú has dado para nosotros. Oramos, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el versículo uno dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí parece como que el apóstol Pablo está haciendo como una especie de analogía, un ejemplo, ¿verdad? Yo me imagino como una casa grande, ¿verdad? Una hacienda, no sé, donde hay un amo, un patrón, donde tiene su casa con su familia y tiene muchos siervos que le sirven, esclavos, no trabajando para él. Hay una diferencia ahí. Dice que aunque los hijos son herederos de todo, su condición parece que es igual a la de los esclavos en la casa. La verdad no hay mucha diferencia. Los esclavos o siervos tienen que, digamos, ganarse el favor o la aceptación día con día del amo o del patrón, porque sabe que si no, pues pueden ser votados, ¿no? Entonces, tienen que ganarse esa aceptación cada día. Ahora, muchos de los hijos de Dios siguen siendo como niños o quizás seguimos siendo como niños y viviendo como bajo esclavitud, a pesar de ya ser dueños de las promesas de Dios, de lo que él ya nos ha dado, porque somos hijos. Si somos cristianos, ya somos hijos. Entonces, un cristiano inmaduro sigue comportándose como un niño, ¿verdad? Como un niño en la casa, tratando de hacer cosas que le valgan para ser aceptado por su papá o por su padre, ¿verdad? Sin saber que ya es el hijo, no tiene que hacer nada para ser aceptado por él, ¿verdad? Entonces, el versículo 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Eso es aquí interesante, ¿verdad? Decimos, siendo ya hijos, viven entonces bajo la tutela, ¿de qué? De maestros, de curadores, de cuidadores en la casa, para enseñarles, digamos, las reglas y las tradiciones de la casa. Cuando son niñitos, ¿verdad? Alguien tiene que estarlos cuidando y estarlos supervisando. Pero, durante ese tiempo, hermanos, Dios no está ausente, no está desentendido de lo que está pasando con sus hijos, ¿verdad? Aunque no sea directamente él, sino que son tutores o curadores, pero está él pendiente de eso. Pero aquí viene esta pregunta, ¿qué o quiénes pudieran ser esos tutores o curadores? ¿Quiénes pudieran ser? Bueno, no tenemos que adivinar mucho. No sé si está, no se pudo poner los textos ahí en la pantalla. Si no, pues ahí los buscamos. Podemos ir ahí mismo en el libro de Gálatas, capítulo 3, un poquito más atrás del capítulo que estamos viendo, que es el 4, Gálatas, capítulo 3, 24 y 25. 3, 24 y 25. Pues ahí el mismo apóstol Pablo lo especifica, dice, De manera que la ley, hermanos, que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo hallo. Entonces, ¿quiénes son esos tutores, curadores o maestros que están cuidando de los niños? Digamos así, que los niños, bueno, pues son los mismos mandamientos del Señor, las leyes que pretenden educar nuestra carne para acercarnos a Dios. Sabemos que la carne, pues no la vamos a cambiar, no la podemos educar, pero nos encaminan de alguna manera a Dios. Y estas leyes, mandamientos, pues luego se le van añadiendo en cada iglesia, ¿verdad? Pues reglas, costumbres, tradiciones y cosas así que ya luego son un mundo, ¿verdad? Como hacían los fariseos, que como dice la escritura, ni ellos mismos podían llevar esa carga con un dedo, ¿verdad? Entonces, así va creciendo esa bola de tradiciones y costumbres. En ese tema, podríamos hablar de muchas prácticas que tenemos arraigadas como cristianos en nuestra mente, en nuestro corazón, inclusive en la iglesia. Costumbres que tenemos en la iglesia que nada tienen que ver con lo que dice la escritura, pero pues ya son tradiciones, ¿no? Pero eso de alguna manera creo que nos va acercando o llevando hacia el Señor. Y el Señor, pues sigue preparando los corazones de sus hijos para que en un tiempo sean maduros, estén con él de otra manera. El versículo 3 dice, y miren, dice Pablo aquí, así también nosotros. O sea, Pablo se pone también en esa posición que estuvo en un tiempo como niño. Dice, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, costumbres, tradiciones, fórmulas creadas por el hombre quizá, que tratan de llevarnos hacia estar bien con Dios. Eso sería de alguna manera lo que son los rudimentos del mundo. Entonces, Pablo reconoce eso, que en algún tiempo él mismo también fue formado y vivió bajo la ley con tutores y curadores cuando era un niño, digamos espiritualmente. Recordemos que él mismo dice que fue fariseo, hebreo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel, etcétera, ¿verdad? Que Gamaliel era uno de los maestros más famosos y renombrados en aquel tiempo, ¿no? En el judaísmo. Bueno, pues Pablo era uno de los mejores ahí. Dios ya había entonces apartado a Pablo. Ya podemos, vamos a leer eso, ¿no? Para que le sirviera a él buscando, perdón, pero Pablo estaba buscando en ese tiempo servirle a Dios a la manera que él entendía. De acuerdo a las leyes y costumbres y tradiciones de su religión, que en este caso era el cuidaísmo, ¿verdad? Usando leyes, rituales y una bola de cosas, ¿no? Sin embargo, fue hasta que Cristo le apareció a Pablo directamente que él pudo conocer realmente a Dios y entonces empezó a servirle conforme al plan de Dios. No conforme a lo que él creía, que era la manera de poder acercarse. En Gálatas capítulo uno, no hemos salido del mismo libro, vamos ahora al capítulo uno, el versículo quince y dieciséis. Dice así. Pero cuando agradó a Dios, noten ustedes, hay un tiempo que Dios tiene, que a él le agrada. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el diente de mi madre, dice Pablo, y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, no consulté enseguida con carne y con sangre. Pues Pablo aquí entendió que no tenía que ver nada con los hombres, no consultó con carne y sangre. Y fue el momento en que a Dios le agradó, ¿verdad? Que fue entonces que Dios le buscó, ¿no? Pero ya había sido apartado desde el vientre de su madre. Entonces, todo eso que Pablo vivió en la ley, en el judaísmo y todo eso, pues Dios estaba consciente de eso. Fue de alguna manera un tutor o un hallo que le llevó hasta el punto en que iba a conocer directamente a Jesucristo. Podemos entender eso, que Pablo fue como un niño hasta que el Señor le apareció en su camino. ¿En su camino de quién? En su camino de Pablo. Él iba caminando por su camino pensando que de esa forma agradaba y servía a Dios y Cristo le apareció. Recordemos que Pablo había pedido cartas a las sinagogas para que le dieran como permiso, ¿verdad? De ir a buscar cristianos, perseguirlos en las iglesias, sacarlos de ahí, llevarlos a la cárcel y quizá muchos de ellos murieron sacrificados, ¿verdad? Y Pablo pensaba que así servía a Dios. Entonces, él iba de camino a Damasco y le aparece el Señor y le dice, ¿por qué me persigues? Conocen la historia, ¿verdad? No voy a narrar todo eso, pero ese fue el momento en el cual Pablo realmente se encuentra con Jesucristo. Y él le dice, oye, es que no ese es el camino, ¿verdad? No es la manera en que tú me vas a servir. Entonces, él tuvo que vivir y experimentar ese camino de la ley en sí mismo hasta que el Señor, en el tiempo indicado, le mostró la verdad de todas sus obras inútiles y de los vanos intentos de la carne y rudimentos del mundo que estaba usando él para tratar de agradar a Dios, lo cual, pues, no funciona. Ahora viene esta pregunta, ¿será que todos nosotros tenemos que pasar por las obras de la ley y rudimentos del mundo antes que el Señor nos muestre su gracia y dependencia de él? Yo no sé si es el caso de todos, pero en el caso mío así fue, ¿verdad? Yo tuve que pasar por una situación terrible por muchos años, pero me sirvió, creo yo, para enfocarme hacia el Señor hasta que de alguna manera el Señor me mostró que no era la fórmula. Sé que en el caso de Pablo fue igual porque aquí lo están narrando y no sé en la vida de ustedes, ¿verdad? Pero creo que puede ser algo muy interesante para analizarlo, ¿verdad? El versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, otra vez, hay un tiempo en el cual Dios tiene establecido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, ¿dónde envió Dios a su hijo? Bueno, lo envió al mundo para que viviera en este mundo y sabemos la historia, pero llegó ese momento en que lo envió a Pablo directamente y creo que también es un momento en que lo va a enviar o lo ha enviado a nuestra vida. Con alguna situación, no sé, pero el Señor se puede presentar también haciéndonos ver realmente cuál es la forma en la que Él quiere que le sirvamos, que le sigamos. Entonces, hay un tiempo que Dios tiene establecido para cada cosa, para cada hijo y todo se cumple de acuerdo a su agenda. No cuando queremos nosotros, no cuando quieren los líderes, sino cuando Dios ya lo tiene establecido para cada quien. Fue un tiempo específico que Dios se había preparado para el nacimiento de Cristo, para su ministerio en esta tierra, para su padecimiento y para su muerte. Así también como para su resurrección y ascensión al cielo. Y también hay un tiempo ya específico que Dios tiene preparado para el regreso de Cristo. ¿Cuándo va a ser? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene el momento exacto para que eso suceda. Entonces, todo se cumple de acuerdo a su agenda. Fue un tiempo específico también cuando Cristo le apreció a Pablo en el camino a Damasco. Y luego cambió su vida y cambió su ministerio y tenemos algo maravilloso que Dios hizo con el apóstol Pablo, ¿no? Para nuestro beneficio. Y pues creo también, hermanos, que habrá un tiempo específico de Dios para mostrarse nuestras vidas en particular y cambiar nuestra forma, digamos, legalista o carnal, de acercarnos a él, de caminar. Para justificarnos delante de él o creer que nos justificamos delante de él, entender, creer que ya somos herederos en su reino. Es lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que vivir. Voy al versículo 5. Dice, para que redimiese, estamos hablando de que había un tiempo específico para que Cristo viniera. Y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, dice aquí, para que redimiese. Entonces, Cristo, hermanos, vino a pagar y a comprar con su sangre un pueblo para Dios. Él no vino a llevar, a arrastrar esclavos hacia la casa de su padre. Vino a redimir, a rescatar personas para llevarlos a la casa de Dios, a la casa de su padre. Los que son llamados para creer en él son entonces movidos a la posición de hijos y ya no somos extraños a la casa, ya no somos extraños al Señor. ¿Verdad? Entonces, Cristo no vino para arrastrarnos, sino para llevarnos a la casa de su padre como hijos adoptados. Vamos al versículo 6. Dice así, ya está ahora cambiando la posición. Dice, y por cuanto sois hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, haga padre. Y esto es hermoso, hermanos, porque al cambiar esa posición, ya no ser extraños, ya no ser esclavos, ya no ser, sino que ahora somos hijos, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y eso es interesantísimo, es importantísimo. Dios envía a su espíritu de tal forma que podemos sentirnos realmente que somos hijos de nuestro Padre Celestial, porque el Espíritu está en nosotros. Es como, yo tengo esta idea, ¿no? Como cuando una pareja adopta un niño, un bebé, ¿verdad? Lo primero que hacen es darle su apellido. ¿Para qué? Para que forme parte de esa familia y legalmente, pues también viene a ser heredero de ese papá. ¿Verdad? Bueno, el Padre de los Espíritus envía a nosotros su Espíritu Santo, el cual nos sella y es como que nos dio su apellido. Tenemos el apellido del Padre porque tenemos el Espíritu Santo, es el Padre de los Espíritus. Formamos parte de su familia. Legalmente somos sus hijos y herederos también, de todos sus bienes. Podemos ver en Romanos 8.32, bueno, en su Biblia, porque no apareció, Romanos 8.32, dice, ah, si apareció, va a aparecer. Dice, el que no es catimón y a su propio hijo, aquí aparece con letra mayúscula, se refiere a Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, todo también es nuestro, somos herederos, juntamente con Cristo Jesús. Por eso ahora podemos llamarle, hermanos, confiadamente, como dice el texto ahí, Abba Padre. Ese texto, Abba Padre, es como una manera muy familiar, muy íntima, muy amorosa de dirigirse a su papá, ¿verdad? Generalmente le decimos padre, pero a nuestro papá físicamente le podemos decir papi, papito, de alguna manera, ¿verdad? Pero ese tipo de expresión, así podemos dirigirnos al padre, ¿verdad? A mí mi hijo nada más me dice, pa, no me alcanzó ni para papi, pero bueno, es algo, ¿no? Pero bueno, gracias, gracias por eso, ¿no? Entonces podemos dirigirnos a nuestro padre como decirle pa o papi, ¿no? Con esa confianza, vaya, esa es la idea de este texto. Entonces, versículo 7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, ya siéntete como hijo del Señor, ¿verdad? Y si hijo, ¿qué dice? También heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, esto es la base, hermanos, para entender que tenemos este tipo de relación con nuestro padre. Debemos apreciar la posición que el padre nos da por medio del sacrificio de Cristo. La posición es que ya somos hijos y herederos con él. Ya no somos esclavos, podemos entrar a su presencia y llamarle papá confiadamente. No tengo que ganarme la entrada o la aceptación de él por medio de rudimentos del mundo, de reglas, de no sé cuántas cosas me digan los líderes para yo poder estar bien con Dios. No es necesario. Hay otra fórmula que el Señor tiene para cada uno de nosotros de acuerdo a su plan. Eso me hace recordar un pasaje, una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, esa manera con la que podemos acercarnos confiadamente al padre. En el capítulo 4 y versículo 11, ahí está en la pantalla, dice así, aquí está hablando, creo que es la misma Esther, dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Todo el que se acercaba al rey y no era llamado, solamente había una ley, ha de morir. A menos que el rey le extendiera el cetro de oro. Capítulo 5, versículo 2 de ese mismo libro de Esther, dice, y cuando vio a la reina Esther, o sea, Esther el rey, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, fíjese, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, Esther tocó la punta del cetro cuando fue extendida por el rey. Capítulo 8 y versículo 4, dice, entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey. Qué hermoso, qué hermoso cuadro. Ahora, ¿qué podría representar este cetro de oro? Pues hermanos, yo no puedo pensar otra cosa que el Padre extendiendo gracia y misericordia a través del cetro de oro que tiene que ser Cristo. El oro en la escritura es un tipo de la rey, el Padre extendiendo su cetro de oro y aquel que toca es bienvenido por el Padre. Entonces si usted ha tocado ese cetro de oro, que es Jesucristo, usted es aceptado, somos aceptados, somos hijos de Dios, herederos de Él. Entonces ya no estamos bajo ley, ni dependemos de obras de nuestra carne para acercarnos a su presencia. Y esto hermanos, los que hemos vivido eso de estar siempre en una vida muy legalista y de mucho activismo en la iglesia, de empujarte todo el tiempo y estar, ay, es un alivio y un descanso saber que podemos servir a Dios en otra manera, no con rudimentos del mundo. Ahora hermanos, queremos servir a Dios por amor y de forma espontánea, guiados por el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. No bajo reglas y castigos y no cumples, etc. Es muy diferente, pero el problema se presenta cuando no entendemos estas verdades y seguimos confiando y dependiendo en nuestras posibilidades para acercarnos al Padre. Cuando seguimos voluntariamente o por ignorancia tal vez, en la condición de esclavos y no de hijos, andando en la carne. Ese es cuando se presenta el problema. Y creo que puede ser el caso de muchos cristianos, quizá no mucho en esta iglesia porque no es de un corte así legalista, pero en otros lados es terrible. Y aquí es donde yo creo, hermanos, si he visto que la cruz es el punto focal, digamos, para entender estas verdades, para que podamos madurar como cristianos y ya pasar y sentirnos que somos realmente sus hijos, que no tenemos que depender tanto de nuestras obras, porque para empezar a él fue el que me buscó. Él me aceptó antes de que yo lo conociera a él. Entonces, el versículo central, hermanos, para esto y muy conocido aquí en la iglesia es Galatas 2.20. Vamos a repasar ese versículo que sé que lo conocemos bien. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, esta es la co-crucificación con él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya no soy yo, es él el que está viviendo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ni siquiera es mi fe, es él el que vive en mí y su fe es la que nos va a llevar adelante. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el punto, creo yo, hermanos, al menos a mí me ha sido mucha bendición entender y creer estas verdades. Es la clave para madurar en Cristo, la cruz, crucificados juntamente con él, resucitados a una vida nueva en la cual es él el que vive y ni siquiera soy yo el que tengo que complacer al Padre. ¿Por qué? Porque es Cristo. Miren, en Mateo capítulo 3, versículo 17, tenemos la narración cuando Juan, el bautista, va a bautizar al Señor Jesucristo. Y sucede algo muy interesante porque dice que el 3.17 de Mateo, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado y él, perdón, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿en quién se complace el Padre? En Cristo Jesús. Y si él es el que vive en mí, entonces él complace al Padre. ¿Me explico, hermanos, lo sencillo que es y también puede ser bien complicado, verdad? Sucede otra vez la misma historia ahora en el monte de la transfiguración. Ahí estaba el Señor Jesucristo, estaba Juan, Jacobo y Pedro, si no me equivoco. Y dice en el 17.5 de Mateo, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y hay aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. A él es el que tenemos que oír y él es el que complace al Padre. No tengo que hacerlo yo mismo. Entonces, la imagen gráfica de la cruz, hermanos, es muy interesante porque nos dicen mucho acerca de estas verdades. La imagen gráfica de la cruz. Imagínense la cruz y Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Vamos a hablar de las manos. Cuando se está realmente crucificado con Cristo, las manos están clavadas en el madero, ¿verdad? Están clavadas ahí, pegadas a la cruz. Eso significa, hermanos, que no son las obras lo que nos acerca al Padre. Las manos están ahí, no son tus obras. Efesios 2.9, versículo también muy conocido, dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se ha glorido. No es por las obras que tú, por tus buenas obras, no es que el Señor te haya aceptado. También lo dice el mismo apóstol Pablo, ahora se lo escribe a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, dice, Nos salvó, ya en un, dando por hecho que hemos sido salvos, nos salvó, ¿cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, si realmente, hermano, entiendes la cruz, tú entiendes que tus manos están clavadas ahí y no son tus obras que te acercan al Señor. No es por eso que te eligió. También significa que después de haber sido salvado por él, tus obras también siguen siendo, o han cambiado por lo menos. ¿Por qué? Porque en Gálatas, capítulo 5, estamos en el mismo libro de Gálatas, ahora en el capítulo 5, hay una lista de obras de la carne horrible, que ya no deben de operar en la vida del cristiano, si estamos en la cruz. ¿Qué dice ahí? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Y ya le paramos, ¿verdad? Cuando es suficiente, porque la lista sigue y es horrible. Entonces, las manos en la cruz, señores. No es por mis obras que el Señor me acepta. Y también mis obras pecaminosas han quedado clavadas en la cruz. Ya todo eso no opera. ¿Me explico? Salud. Vamos a hablar de los pies ahora. Los pies clavados también en la cruz. ¿Qué nos demuestra, qué nos recuerda, hermanos, los pies en el madero? Que no fue por mis caminos o mis pasos que yo me pude acercar al Señor. No es por mis caminos. Acuérdense que Pablo iba por el camino a Damasco pensando que servía a Dios matando cristianos. No, Jesucristo dice muy claro en Juan 14, 6. Ustedes lo conocen. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino que debemos seguir. No mis pasos, mis pies clavados en la cruz. No fue por eso. Ahora, con los pies clavados en la cruz ya no andamos tampoco en caminos de pecado. Caminos que me llevan a pecar. Ya los pies ni siquiera tienen contacto con el mundo. Están pegados en la cruz, despegados de la tierra, entre el cielo y la tierra. Ahí están los pies. Entonces, son los caminos de él, hermanos. En primera de Pedro 4, 3, dice, Baste ya el tiempo pasado, perdón, aquí es Pedro hablando. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando o caminando. ¿En qué? Y otra vez la lista horrible, ¿verdad? Lascibias, concupiscencias, embragueces, orgías, etcétera, etcétera. Eso ya quedó atrás. Tus pies clavados en la cruz. No fue por tus pies o tus pasos que te acercaste al Señor, sino solamente es Jesucristo. Y también tus caminos de pecado han quedado atrás. Y bien, una cosa más en la cruz. ¿Qué pasa con la cabeza? La cabeza con una corona de espinas. ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos enseña? Bueno, cuando entendemos realmente la cruz, hermanos, esa corona sobre la cabeza nos muestra y nos recuerda que no fue por nuestra inteligencia o brillantes razonamientos o ideas por lo que el Padre nos salvó. No es eso, no es que este sea más inteligente que el otro. No, hermanos, la única inteligencia y sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Es más, y empieza por el temor a Jehová, dice el proverbio, ¿verdad? La sabiduría empieza con el temor a Jehová. Entonces, la corona de espinas, hermanos, detiene los razonamientos y filosofías mundanas para que no inunde nuestra mente con sabiduría terrenal, animal, diabólica, como dice Santiago, ¿verdad? No solamente la mente de Cristo. Efesios 4, 17, dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿cómo vanos? La vanidad de su mente, entonces si yo estoy en la cruz, co-crucificado con Él, ya entiendo que mis pensamientos están ahí retenidos o no sé qué palabra usar, no tienen validez, no son mis ideas. Primera de Corintios 2, 6, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que deben inundar nuestros pensamientos, la mente de Cristo. Y los míos están ahí, aprisionados entre las espinas. Entonces, para ya terminar, hermanos, la cruz creo yo que es indispensable para comprender nuestra posición de hijos. Y no de esclavos, y mantenernos confiados, descansar en el Señor, pese a nuestra condición, sea cual sea. Y en resumen, para terminar, es sólo por Él, no por las obras de mis manos. Sólo en Él, no en mis caminos, y sólo de Él, no de mis pensamientos. Amén. Pues es cuanto, hermanos, lo que yo quería compartir con ustedes. Sé que no es algo novedoso, pero creo que puede ayudarnos a recordar y a enfocarnos en eso, y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y caer en sus promesas. Gracias por su atención. Le dejo el tiempo a dejar esto. Gracias. 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 Gracias.